En vísperas de la fecha 10 de mayo, queremos ofrecer este tema como una serenata A todas las madrecitas que nos están acompañando, que nos están visualizando Madrecitas que están con la familia, con los hijos Madrecitas que ya partieron al descanso eterno En memoria y como un homenaje en vida a todas las madrecitas del mundo Muchas gracias por permitirnos quedarnos en su amor siempre, siempre Felicidades, querida madrecita Felicidades mamá Felicidades Aquí está el tema Felicidades Gracias por ver el video. 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 Abrazos, besos, los regalos y las rosas.